Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Los Ángeles Azules, amigos nada más Feed Pepe Aguilar de Plaza en Plaza Oye Los Ángeles Azules tienen un buen asustador ¡Qué ánimo! Amiga ¿Por qué te fijaste en mí? Si nos contaron pues que su papá no quería que le hagas Cicaciones románticas igual le dio y le hizo bien Cuando nos conocí Te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona la indiferencia Tiene un buen rejizo ahí, ¿eh? Pero yo nunca te quise No es desilusión Porque nunca te gané Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más, chiquilla No llores, por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que mandas al corazón Quiero ser tu amigo nada más Ya que sí te quise Tiene tu amigo nada más comoito Como bonito o bien No quise que sucediera algo más entre nosotros No quise que sucediera algo más entre nosotros Que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia El instrumental está chévere, con flautita también, que le agregan un plus fuerte No es desilusión, porque nunca tengo miedo Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla No llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que amanece el corazón Gracias por los regalos que me diste Esos detalles que siempre tuviste Yo sé quién nos mandó Los ositos de peluche Los chocolates Y de infinidad de cartas de amor Que con cariño las recibís Que con cariño las recibís No sé Qué bonita presentación, me gustó Muy bonita, muy bonita Bueno, Los Ángeles Asusos con Pepe y Dal Creo que esta presentación fue de lujo A ambos Me gustó Sí, estuvo criminal, criminal, criminal La disfruté